Es un autocrítico de la revolución Es una caseta que tenemos que empezar a pegar en todos estos establecimientos No tiene pelos en la lengua ¿Cómo están robando con los repuestos? ¿Dónde están los imputados del Consejo Legislativo? Salgan de esa oficina, ¿dónde están? Despierta con el acontecer, regional y nacional Están bajando los adultos mayores de Uruguay Y es que así es este programa Somos Revolución, de lunes a viernes, 8 de la mañana Atrévete a más STV